hola buenas voy a hacer este vídeo un día antes de lo que debería pero mañana no voy a poder grabarlo por distintos compromisos así que voy a hablar acerca de un tema que pensé que lo había hablado en este canal no lo había hablado nunca que tiene que ver con la matanza del seguro obrero que es un tema bien interesante que pasó en chile que bastante olvidado por general digamos no es que se haya prohibido a informar sobre el tema pero no es un tema sobre el que se hable demasiado y vamos a pasar a explicar un poco qué es lo que fue esto fue el 5 de septiembre 1938 en vísperas de una elección muy importante que finalmente le terminó pasando en contra le terminó jugando en contra a las fuerzas de derecha por distintos motivos que ya vamos a ver primero hay que hacer una especie de introducción acerca de qué era el partido nacional socialista chileno porque obviamente da da cosa digamos el nombre todo lo relacionan obviamente con el movimiento nazi pero no era exactamente lo mismo si bien tenía una inspiración evidente en eso y si bien su líder era mitad germano digamos que era gonzález von mares pero a pesar de eso no no era un copia y pega no era no tampoco es que podamos achacarle a la gente que estaba ahí el apelativo de nazis con zeta digamos ellos se hacían llamar nazistas pero con c de nacional y no eran exactamente lo mismo no tenían un elemento racista al menos implícito en sus bases ni nada por el estilo yo por supuesto no estoy en esa línea en esa cuerda pero interesante igual conocerlo como un movimiento político que existió que hubo que fue importante y y yo voy a pasar a desaparecer en este momento para entrar digamos analizar qué es lo que fue la masacre del seguro obrero y antes de eso obviamente hacer un pequeño una pequeña introducción sobre lo que fue la como se llama ahí está ahí estamos viendo entonces voy a centrar un poquito más estamos viendo imágenes bien interesantes de lo que fue digamos esa es la actual intendencia de santiago queda a un costado del palacio y la moneda me imagino que todo el mundo lo conoce y los que no conocen deberían conocerlo era un edificio bastante bonito bastante antiguo que era la antigua caja del seguro obrero antiguamente no existía la AFP ni nada por el estilo y esta fue una de las precursoras digamos de los sistemas de pensiones entonces estaba el seguro obrero como digo en la actual intendencia de santiago ahí se han un par de carabineros apuntando tuvieron bastante buena puntería los carabineros hay que decirlo entonces vamos a ver a continuación qué es lo que sucedió realmente ok esa era la pequeña introducción la matanza del seguro obrero lo voy a sacar de wikipedia bien común fue una masacre perpetrada en santiago el 5 de septiembre del 38 contra miembros del partido del movimiento nacional socialista chile pensé que era partido que intentaban llegar a cabo un golpe de estado contra el gobierno de Arturo Alessandri favorable al expresidente Carlos Ibañez del campo el que luego se lavó las manos es lo importante decir porque era un político ducho era vivaracho y cuando vio que no funcionaba esto Carlos Ibañez se decide la dar las manos e incluso renuncia a su candidatura presidencial a las elecciones que venían ya ok esto de hecho fueron iniciadas por un grupo de jóvenes perteneciente al movimiento nacional socialista de chile que intentó provocar un golpe de estado contra el gobierno de Arturo Alessandri Palma para entender un poco esto también esto se inscribe dentro de una gran enemistad vamos a decir enemistad o también podríamos decir odio entre dos figuras que fueron fundamentales que fueron como los Bachelet y Piñera de los años 20, 30, 40 en Chile que era Carlos Ibañez del campo con Arturo Alessandri Palma ambos líderes ambos líderes ambos líderes ambos líderes ambos líderes ambos líderes Arturo Alessandri Palma empieza por posiciones liberales medias cercanas a la izquierda o con algún tipo de simpatía que tenían algunos izquierdistas hacia él pero luego pasa a ser un gobierno de derecha y a aliarse con los conservadores liberales etcétera sobre todo liberales y por otro lado está Carlos Ibañez del campo no es cierto que era un militar un general quien tenía ideas más bien filofascistas estaba también apoyado en algún momento por algunos conservadores agrario laborista había un montón de micropartidos que estaban apoyando a Carlos Ibañez la idea, esto fue poco antes de unas elecciones claro, en las elecciones de 1938 que vamos a ver las fechas inmediatamente me parece que eran en diciembre o noviembre como generalmente son ah no, en octubre entonces esto fue un mes y 20 días antes de las elecciones y pretendía también impactar en la opinión pública ok y finalmente impactó ya vamos a ver por qué y no fue ni a favor de los nazis ni a favor de la derecha sino todo lo contrario terminó favoreciendo a los radicales el Frente Popular los comunistas que iban junto con los radicales el Frente Popular era una unión digamos algo así como las actuales coaliciones de gobierno de Boric, etc el Frente Popular era una unión entre los radicales que eran los más importantes junto a los comunistas los socialistas el Frente Popular de Chile con la elección de centro izquierda conformada por los partidos radical, comunista, socialista, democrático y radical, socialista formada en 1937 ganó las elecciones presidenciales del 38 y se disolvió el 41 después siguieron gobernando los radicales solos por un par de periodos más bueno, periodo uno fue entrecortado ¿no es cierto? porque murió Pedro Aguirre Cerda muere al año que se yo es reemplazado por José Antonio Ríos Juan Antonio Ríos, perdón y posteriormente gana González Videla nuevamente con el apoyo de los comunistas pero González Videla a mitad de camino se pelea con el Partido Comunista y legaliza el Partido Comunista en la llamada y famosa ley maldita como le dicen la gente izquierda yo creo que habría que llevarlo ley bendita o algo así porque se dio cuenta bueno, ese ya es resorte de otro tema lo vamos a hablar más adelante vamos a seguir entonces con lo que fue el 4 de septiembre de 1938 las fuerzas del libanismo realizaron una multitudinaria marcha de la victoria desde el Parque Cousiño actual Parque O'Higgins hasta el centro de Santiago recordando el aniversario del movimiento militar del 4 de septiembre de 1924 ese movimiento militar le había dado finalmente el poder o comenzó la escalada de poder que tenía Carlos Ibáñez del Campo así que lo llevó finalmente a la presidencia de la república en un momento a ser ministro de todo etcétera en la ocasión más de 10.000 nazistas de todo Chile desfilaban por las calles luciendo sus uniformes bajo cientos de banderas chilenas de la patria vieja ese era como el símbolo de ellos de la patria vieja esta última cruzada por un doble rayo rojo ascendente símbolo del movimiento nazista criollo voy a poner acá en pantalla entonces lo que era el símbolo del movimiento nazista criollo del nacionalsocialismo chileno claro la bandera de la patria roja cruzada por un rayo un rayo durante la marcha de los nazistas del día anterior se notaba ya en el ambiente el ánimo de algunos un aire golpista inspirado a carteles con mensajes tales como mi general estamos listos en la marcha efectivamente algo se fraguaba desde ese día se habían estado reuniendo en la casa de Oscar Jiménez Pinochelo joven nazista Orlando La Torre Mario Pérez y Ricardo White entre otros para planificar un intento de alzamiento que debía tener lugar el 5 al día siguiente en la marcha y aprovechando la venida masiva de camaradas desde provincias el jefe del movimiento Jorge González Fon Mares esperaba que con el grupo nazista se comenzara a activar una progresión de alzamientos que llegarían hasta los supuestos elementos ibañistas en la fuerza armada y por efecto no generaran un golpe de estado ¿no es cierto? etc los nazistas habían sido provistos con una ametralladora Thompson que quedó confiada al exteniente de la armada Francisco Maldonado también perteneciente al movimiento el contacto con los jefes militares casi todos ibañistas fue por intermedio de Caos Policán Clae Ordinator coronel en retiro del ejército que sirvió de enlace con los militares comprometidos en el golpe los jóvenes mejor entrenados pertenecían a las tropas nazistas de asalto eso me recuerda un poco al SS barajaron la posibilidad de iniciar el lanzamiento tomándose edificios institucionales como el de la caja de ahorros el ministerio de hacienda el diario de la nación fueron ambos en la plaza de la constitución sin embargo después de evaluar todas las posibilidades llegaron a la conclusión de que sólo ocuparían la casa central de la universidad de Chile y la torre del seguro obrero colindante a la moneda piquetes menores del tipo comando fueron dispuestos para que derribaran torres de alta tensión que abastecían a Santiago y denomitar las cañerías matrices del agua potable dicen que ningún nazista podía negarse según lo juramentado el chileno son acción ok mira había hasta un carabinero en ejercicio al parecer José Luis Salazar Aedo acerca del mediodía 32 jóvenes nazistas bajo el mando de Gerardo Galmeier Clotz teniente de la brigada de asalto del movimiento nazi se tomaron la caja de seguro obrero los jóvenes empezaron a cerrar las puertas del edificio pero el mayordomo del edificio trató de impedirlo este inconveniente no previsto desató los acontecimientos la dueña de un puesto de diarios de un kiosco escuchó el grito del mayordomo dando aviso al cabo de carabineros José Luis Salazar Aedo ah claro este cabo no pertenecía este cabo era de los carabineros que fueron a sacarlos digamos los amontinados se parapetaron en los pisos superiores de la torre armaron barricadas en las escaleras del séptimo piso y bajo amenaza de armas tomaron como rehené a los funcionarios en el nivel 12 último piso de la torre la poca cantidad de funcionarios sabía que era hora de colación pocos funcionarios públicos yo creo que eran ñoqui y raramente iban a trabajar en posteriores declaraciones estos trabajadores admitieron haber sido tratados con amabilidad por los insurrectos ok la reacción del gobierno presidente Arturo Alessandri Palma alertado por los disparos de la torre observó desde la moneda del carabinero Salazar Aero a Edo caer herido por los disparos de los nazistas León de Tarapacá como se le conocía estaba seguro de que se iniciaba una revolución nazista que era menester conjurar con rapidez y energía dentro del edificio de la intendencia de Santiago el presidente visiblemente alterado paseaba de un lado a otro al escuchar el comentario que dice así exclamó ¿cómo se les ocurre que van a ser bandoleros? esos son los nazistas esto tiene que tener ramificaciones al ver que la rebelión no conseguía hacer sus vocales Andri entró en un verdadero frenesí pensando que venía un golpe de estado el presidente ordenó llamar al comandante jefe del ejército Oscar Novoa que a todo esto me parece mucho que es tío o abuelo de Jovino Novoa al general director de carabineros Humberto Arregada a la escuela de carabineros al jefe de guarnición militar y al jefe de investigaciones designó la regalada para que encabezara personalmente el operativo contra los nazistas desde la moneda y la vecina intendencia en esa época la oficina perdón el edificio de la intendencia era otro aparte del seguro obrero ahora actualmente está ahí pese a la gran cantidad de barrigada entre los pisos inferiores los nazistas no consideran el peligro por los francotiradores está mal reto cerca de las 14.30 el nazista Galmeyer se asomó por una de las ventanas recibiendo de lleno un bagazo en la cabeza Galmeyer fue el primero y único nazista muerto en combate su camarada médico Marco Magasic se acercó al cuerpo del infortunado intentando ayudar pero ya era tarde no dudo hacer más que constatar su muerte y el cuerpo fue colocado en otra habitación Ricardo White asumió el mando del grupo más tarde se dijo que este disparo había provenido del palacio de gobierno mira a las 15 horas una hora antes de lo convenido llegaron tropas del ejército del regimiento Wynn los jóvenes nazistas al verlos rompieron en gritos de alboroso creyendo que eran tropas pro-ibañistas que venían en su apoyo pero los soldados reforzaron a la policía tomando posiciones y disparando sobre el edificio Ricardo White gritó hemos sido traicionados estamos perdidos chilenos a la acción moriremos por nuestra causa vía Chile vivía el movimiento nacional socialista simultáneamente a lo hecho en la caja del seguro obrero 32 jóvenes tomaron rápidamente la casa central de la universidad de Chile el propio plan tomaron de rehén al rector juvenil Hernández Jaque y otros empleados que se asignaban en la junta del estadio nacional ah ya que se estaba construyendo el estadio nacional y había una junta ahí en la universidad de Chile el rector fue llegado por parada y otros 7 u 8 nazistas desde la sala del consejo de la casa central hasta un lugar seguro para él y para su secretaria todos los demás funcionarios incluyendo los seguidores perdón los presentes en la reunión fueron expulsados hasta la calle Alameda los rehenes liberados de la universidad informaron de los hechos carabineros quienes rodearon el edificio cerca de las 13 horas comenzó un tiroteo que hirió a dos oficiales el teniente Rubén McPherson había sido alcanzado en ambas piernas mientras que el capitán del grupo de instrucción Goberto Collins fue agredido en el tórax por un proyectil ambos fueron llevados a la asistencia pública bueno por órdenes de Alessandro y las tropas del regimiento apostaron a artillería frente a la universidad haciendo dos cargas contra la puerta de esta donde murieron cuatro jóvenes quedando otros tres gravemente ríos y a quienes se les dio muerte sumaria después de haberse rendido eso es lo que más se critica esto que a pesar de haberse rendido muchos nazistas fueron rematados por carabineros de Chile o el ejército en caso en cada caso entre los nazistas que conducía carabineros llegó Félix Magaño de la ciudad Osorno acompañado por otros mayores del grupo como Guillermo Cuello entonces se rinden estos señores los jóvenes marcharon junto al edificio seguro obrero y ahora no los que están en la universidad de Chile hacia el seguro obrero para que se rindieran los del seguro obrero obviamente finalmente a las 16.30 ahora a las 4.30 esto había empezado cerca del mediodía no hay nada que hacer tendremos que rendirnos no hemos tenido suerte dijo el señor White y se rindieron la orden es que no baje ninguno el coronel Roberto González quien tenía la misión de desalojar el edificio recibió un papel doblado diciendo de orden de mis generales del gobierno hay que liquidarlos a todos González se negó a cumplir la orden y se dirigió a la intendencia donde intercedió con el intendente Bustamante quien lo derivó al general Arriagada quien respondió ¿cómo se te ocurre pedir perdón para esos que han muerto carabineros? ante la insistencia González el general indicó que hablaría con el presidente pero la gestión no prosperó alrededor de los 17.30 o sea harto rato después vemos que dos horas después los jóvenes estaban entre el sexto y quinto piso algunos persistiendo su destino comenzaron a cantar el himno de combate de las tropas de asalto en un momento una ráfaga de rifles cayó sobre todos los rendidos de cuyos cuerpos brotó un río de sangre que escurrió escaleras abajo fueron repasados al despojado de sus pertenencias de valor los rendidos de la universidad fueron sacados de la oficina donde se encontraba ordenándoles bajar un piso Alberto Cabello funcionó en el seguro la confusión fue encerrado junto con los rendidos de la universidad se identificó ante un oficial que le respondió con un golpe de cacho en la cabeza y un tuerro es de los mismos pero baja si podía Cabello había bajado dos escalones cuando fue asesinado por Alberto Droguet Raúd por ocultar la masacre los cuerpos fueron arrastrados al borde de la escalera para dar la impresión de que había sido muerto en combate o por los disparos hechos desde fuera del edificio o que se habían baleado entre sí cuando se usó a los rendidos de la universidad como parapetos de los policías de los 63 nazistas chilenos que protagonizaron el fallido golpe solo sobrevivieron cuatro Hernández, Montes, Pizarro y Vargas todos los demás fueron asesinados sus cadáveres fueron sacados del edificio del seguro obrero a las 4 de la mañana y trasladados al instituto médico legal desde allí fueron rescatados por sus compañeros y familiares a quienes se les prohibió verlos solo podían llevarlos directamente desde la morgue al cementerio entre quienes asistieron al reconocimiento se encontraba el poeta Gonzalo Rojas amigo del nazista Francisco Parada hasta donde yo entiendo Gonzalo Rojas es una persona izquierda pero quizás no lo era en esa época detuvieron a Ibañez el fracaso del golpe obligó a Ibañez a bajar su candidatura poco antes de las elecciones y apoyar públicamente la de Guirre Cerda más tarde partió nuevamente al exilio al día siguiente González Font Marell y Óscar Jiménez Pinochet se entregaron a las autoridades el ministro Arcadi Herbeta dictó sentencia comprobados los delitos de rebelión y conspiración contra el gobierno y el asesinato del carabinero Salazar condenado a 20 años de reclusión Mayura González Font Marell 15 años Jiménez Pinochet y apenas menores a otros procesados Ibañez del Campo fue absuelto el desprestigio del gobierno de Arturo Alessandri Palma por la matanza así como el apoyo que entregaron los Ibañistas y nazistas al Frente Popular fueron determinantes para la victoria del candidato Pedro Aguirre Cerda quien ganó con una estrecha diferencia de 4.111 votos nada si consideramos que los nazistas tenían por lo menos 10.000 personas ahí está toda la diferencia o si no hubiera ganado la derecha fue un no sé una estupidez a mi parecer todo lo que pasó todo lo que pasó en general el intento de golpe y la reacción también de Alessandri que fue obviamente desmedida y poco humana digamos incluyendo la de la de los generales que se vea arriesgada la comisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso constató la compra del silencio del silencio de la tropa los ascensos de otros y el intento de Alessandri de influenciar en el magistrado Berbeta además concluyó que la orden de matar a los jóvenes nazistas provino de una autoridad superior impartida por el general Arriegada o el presidente Alessandri a pesar de las pruebas la mayoría derechista de la Cámara rechazó el informe el fiscal militar el fiscal militar Ernesto Banderas Cañas condenó por el asesinato de los jóvenes nazistas de los jóvenes nazistas a Arriegada González Cifuente y Pozoa a 80 años de presidio mayor y a Droguet a presidio perpetuo finalmente la corta de apelaciones sobreseñó definitivamente a Ibañez del Campo y a los nazistas procesados el 10 de junio 1940 Aguirre Cerda decretó el indulto para los condenados por la justicia militar por la matanza o sea no quedó nadie preso finalmente quizás la consecuencia más importante fue el fin del nazismo como movimiento político en Chile ok hasta ahora no se sabe quien dio la orden pero obviamente Alessandri la siguió arriegada y hay una placa que recuerda los asesinatos de la matanza del seguro obrero que está en el frontis de la actual intendencia de Santiago murieron por el pueblo dice que hayan dejado eso habría que ver si está todavía bueno esto fue la matanza del seguro obrero y como digo fue muy importante porque eso permitió a la izquierda llegar al poder en Chile por primera vez o sea ya había estado algunos meses ahí con Marmaduke Grobo y otros militares pero no de manera democrática pero la izquierda por primera vez llega electa a un gobierno con Pedro Aguirre Cerda Pedro Aguirre Cerda recordemos que vive poco tiempo muere es reemplazado por es reemplazado ya por Juan Antonio Ríos y Juan Antonio Ríos yo creo que tengo la duda de si no junto con la izquierda Juan Antonio Ríos porque una vez que los radicales llegaron al gobierno ya no eran tan zurdos digamos entre comillas tenían un posicionamiento internacional más de izquierda pero no fue fueron políticas que más o menos todos los países del mundo estaban desarrollando en la época o sea ampliar el estado cosas así que nos pueden parecer muy mal ahora pero son políticas que como digo están en el New Deal en Estados Unidos estaban en todos lados así que no era algo raro digamos prácticamente todo el mundo estaba en esa dirección después aquí a ver presidente predecesor Arturo Alessandri no pero fue un predecesor así no lo que quiero ver es Juan Antonio Ríos sigo no junto con la izquierda bueno el hecho es que entre Juan Antonio Ríos Aguirre Cerde y toda esta gente lo que hicieron fue desacelerar el crecimiento de Chile básicamente eso no es que fueran un desastre nada por el estilo pero si fueron nefastos en el sentido de que alejaron a Chile de cualquier instancia de mayor crecimiento económico que era muy necesario en la época lo sigue siendo por supuesto yo creo que hasta acá voy a dejar el video quedó largo pero no tan largo muchas gracias 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 Gracias.